En este libro número 2 Aristóteles examina las ciudades de su tiempo para descubrir qué hacen bien y qué hacen mal dentro de su administración. Recordemos que Aristóteles estudió diferentes culturas en las que constaban 158 constituciones incluido la de Atenas en donde reflejaba la realidad legislativa de la gran ciudad-estado. Asimismo para crear un mejor régimen también debemos estudiar los errores o defectos que se encuentran en el mundo teórico que han propuesto los filósofos y antes de criticar la teoría de los filósofos que por cierto no lo hace para mostrarse más inteligente sino para considerar que algunas cosas no están bien. Aristóteles primero menciona un preludio muy sutil nos dice que una constitución es una especie de comunidad por lo que deben en primera instancia compartir un territorio porque una ciudad-estado ocupa un lugar y los ciudadanos comparten esa ciudad-estado pero es mejor para una ciudad-estado que está bien administrada compartirlo todo lo posible o es mejor compartir algunas cosas pero otras no es decir que lo que tenemos en común nos hace iguales en algún aspecto y lo que no tenemos en común nos hace diferentes y es aquí donde comienza el análisis crítico de Aristóteles hacia la república de Platón. Platón había planteado que la comunidad debe lograr la mayor unidad posible en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque el principio de lo mejor para la ciudad es que ésta fuera lo más unida posible en lo absoluto. Por eso Sócrates quería que todo fuese común incluido también los hijos y las mujeres para que los ciudadanos estuvieran unidos entre sí al máximo pero Aristóteles menciona que si la ciudad llegaría a ser lo más unida posible se destruiría porque para Aristóteles la ciudad o la polis es un conglomerado de individuos de diversas habilidades y condiciones económicas es decir que si la ciudad no es naturalmente una multiplicidad la gente no debería esforzarse demasiado en unificarla porque obviamente un estado que se vuelve progresivamente más y más unitario dejará de ser un estado en absoluto. En este caso la multiplicidad se opone a la unidad esto es porque la comunidad política por naturaleza se compone de muchas personas y si estuviera más unificada de lo que debería estar dejaría de ser una comunidad política más bien la comunidad política se convertiría en un hogar y si este hogar estuviera más unificado de lo que debería ser el hogar se convertiría en un solo ser humano porque nadie duda de que una casa es más una cosa que una comunidad política o que un ser humano es más una cosa que una casa y así incluso si uno pudiera hacer tanta unidad en toda la comunidad política como la que hay en un hogar no debería hacerlo ya que entonces la comunidad política sería destruida no hay una unidad natural en el estado de platón y luchar por ello no es algo bueno por tanto Aristóteles añade que la comunidad política debe estar compuesta por diferentes clases de personas y en diferentes condiciones porque la comunidad política no está compuesta por seres humanos completamente iguales platón también menciona que las esposas deben compartirse y los niños deberían criarse colectivamente en guarderías esto no sólo no conduce a un sentimiento de solidaridad sino que tiene consecuencias indeseables primero la gente tiene menos respeto por la propiedad común precisamente porque son dos cosas que mueven al hombre a hacer algo el sentir lo propio y el sentir lo único y si el hombre no siente ninguna de estas dejará que otro asuma la responsabilidad porque piensa que otro puede hacerlas si todo es común nadie diría esto es mío a no ser que otro también dijera esto es mío en esto Sócrates veía el signo de que la ciudad era perfectamente unitaria pues se daba cuenta que había discordia en la ciudad surgidas de que uno cuida del propio bien y el otro del suyo propio así el cuidado de los hombres se ocupa de lo diverso porque no es lo mismo eso de lo cual cada uno dice esto es mío pero si todo dijera de algo uno y lo mismo esto es mío los cuidados de todos se ocuparían de lo mismo y de esta manera como pensaba Sócrates la ciudad sería perfectamente unitaria pero Aristóteles menciona que Sócrates razonaba por un silogismo sofístico pues al decir esto es mío como signo de unidad perfecta en realidad tiene doble significación en las oraciones esto confunde el todos ambos pares y no parece referirse al de cada cual y el que todos digan lo mismo está bien pero no es posible y no conduce en absoluto a la armonía de lo cual resulta mejor que todos dijeran de lo mismo lo que es suyo cuando se toma distributivamente esto no es posible pues implica contradicción dado por el hecho de ser propio de éste no lo es de otro pero si el término no se toma distributiva sino colectivamente no será oportuno para la ciudad en cuanto a la crianza de los hijos Aristóteles exige lazos familiares ya que sin ellos la gente se preocupará menos por los niños y los ciudadanos serán menos capaces de mostrar amor y amistad además compartir mujeres y tener hijos en común genera un estado psicológico inquietante incluso más agudo entre los padres que entre las madres causado por un sistema diseñado para evitar la confirmación de sospechas agravadas por semejanzas físicas acerca de qué hijos son suyos mucho peor que el descuido y la ignorancia de los familiares en comparación con el conocimiento de ellos lo que hace es aumentar la incidencia del abuso verbal agresiones e incluso asesinatos lo que quiere decir Aristóteles es que si los ciudadanos forman parte de un colectivo puro aumentarán los homicidios involuntarios las agresiones y los abusos verbales porque la unidad o el colectivo tendrían que prohibir las relaciones sexuales por amor y esto complicaría demasiado las cosas por lo tanto el argumento de Sócrates a favor de las relaciones colectivas comienza a desmoronarse cuando se examina de cerca muchas personas se vuelven una sola el poder de las relaciones se diluye y se vuelve difícil de valorar de manera similar al eliminar ciertas inhibiciones sobre el comportamiento indeseable y ciertos incentivos para el comportamiento deseable es probable que se genere más incesto ya que las parejas simplemente no se reconocerían como miembros de la familia aún más importante para el énfasis de Sócrates en la unidad dentro del estado en efecto trabajaría en contra de esto creando lazos más débiles y no más fuertes por lo tanto el comunismo afecta tanto a las almas como a la conducta de los seres humanos debilitando de esta manera los afectos naturales que brotan de las relaciones exclusivas y es así que para Aristóteles la existencia de lazos afectivos dentro del estado es muy importante luego Aristóteles dirige su atención a la propiedad y se pregunta si debe ser común o no debe ser común él plantea un ejemplo la tierra puede ser propiedad privada y su producción compartida o al contrario la tierra puede ser propiedad común y su producción dividida o tanto la tierra de cultivo como su producción pueden ser comunes pero Aristóteles espera que la ciudad ideal en la república provoque resentimiento entre los granjeros como los guardianes que a pesar de que trabajan y no son dueños de los objetos entonces en que trabajan por esta razón podría haber conflictos entre los que creen que trabajan más y los que trabajan menos Aristóteles está convencido que el ser humano es depravado y lo que necesita es moderar los deseos de esta manera es mucho mejor si a las personas se les permite la espontaneidad en el ejercicio de la generosidad al compartir su propiedad en lugar de estar obligadas a distribuir su propiedad por la ley ahora Aristóteles manifiesta que mejor que la propiedad sea privada pero para su utilización que se haga común por supuesto siendo tarea del legislador controlar el modo en que esto se lo haga por tanto Aristóteles recomienda la propiedad privada combinada con el uso común y una distribución de productos sin resentimiento con la propiedad privada la gente no sólo la cuidaría sino que la compartiría con sus amigos por ejemplo el legislador de creta hizo algunas cosas para la comunidad y así apoyar las comidas públicas comunes hacia los ciudadanos pero lo hizo en ciertos momentos para así fomentar una mayor intimidad o familiaridad entre ellos ya que esto se logró por medio de una disciplina establecida que unía a las personas y estas mismas personas se desarrollaban de diferentes maneras en cambio en la república de platón es todo lo contrario su relación con la unidad lleva hasta cierto punto a destruir el estado y si acaso llegara a existir sus condiciones serían deplorables según Aristóteles la unidad es como un acorde con un solo sonido es decir todos cantando con una misma nota sin armonía sin mezcla sin nada de ritmo de esta misma forma la comunidad política de platón se destruiría después Aristóteles nos dice que para establecer bien las leyes se debe tomar en cuenta la historia porque dentro de la historia han existido leyes o decretos acerca de las relaciones humanas pero algunas de estas cosas no se han llevado a cabo es decir que algunas nunca llegaron a establecerse legalmente hasta el momento actual ya que su inapropiado sistema se hizo evidente de inmediato y también otras cosas han sido establecidas pero abandonadas debido a que el ser humano reconoció que no servían y esto se hace más evidente si se mira a la luz de la experiencia una organización de la comunidad política como la que propone Sócrates porque sólo puede haber comunidad política dividiendo y distribuyendo bienes comunes para diferentes clanes o tribus es decir asociaciones de la ciudad o las del campo por lo tanto el establecimiento de tal ley sobre la propiedad común sólo asegura que los guardianes los que siempre habitan en la ciudad no tengan cuidado con la agricultura ya que no tienen capos propios en un estado donde hay unidad habrá muchas acusaciones y conflictos por ejemplo por no trabajar de igual manera ni recibir el mismo fruto y sobre muchos otros aspectos otra ley de Sócrates es que encomendaba toda la administración de los bienes a los agricultores ya que ellos se encargarían en proporcionar los frutos del agro a los ciudadanos vacantes por eso pensaba que los agricultores en virtud de este poder se tornarían agradables y servirían con humildad a los ciudadanos pero Aristóteles asegura que ocurriría todo lo contrario dado que es mucho más verosímil que por tenerlo todo en su poder fueran tramposos a los otros ciudadanos y encontrarían astucias para defraudar antes que servir con humildad luego Aristóteles toca el asunto de las esposas si la propiedad debe ser común los agricultores deben administrarla y si la propiedad debe pertenecer a los tutores quién más la administrará sino los agricultores y cómo podrán los maridos de las mujeres que habitan en la ciudad administrar las cosas de los campos porque los hombres no podrán al mismo tiempo tener relaciones sexuales con mujeres que vivan en la ciudad y cultivar los campos ya que Sócrates había mencionado que las mujeres deben ocuparse de las mismas cosas que los hombres es decir labrar los campos hacer la guerra y hacer otras cosas similares a las que hacen los hombres en un comentario final sobre la república de platón Aristóteles señala que Sócrates estaba de acuerdo en que los gobernantes sean siempre los mismos pero según Aristóteles esto sólo provocaría la rebelión incluso en los seres humanos de poco valor pero mucho más en los hombres valerosos y dedicados a la guerra ya que ellos no pueden estar por siempre en un rango inferior y dejar que los demás gobiernen siempre la razón por la que Sócrates pensaba de esa manera tiene que ver con el mito de los metales que está en el libro tercero de la república según Sócrates decía que así en ciertas minas de tierra se halla el oro en otras plata y aún en otras hierro o cobre así mismo dijo que Dios ha implantado oro por así decirlo en las almas de algunos seres humanos que abundan en sabiduría y virtud y gobiernan correctamente hay plata en otros que pertenecen a la segunda clase y hay bronce o hierro por así decirlo en otros que son imperfectos en sabiduría y virtud y tales hombres según él deberían ser agricultores y artesanos y es claro que esta condición no cambia de modo que el oro se pondría a veces en un tipo de ser humano y otras veces en otro tipo más bien el oro siempre se pone en el mismo tipo de ser humano y así se sigue que los mismos siempre gobiernan además el sistema de platón parece privar a la clase guardiana y por extensión a toda la república de la felicidad frustrando así el propósito de la asociación aristóteles también encuentra problemático los aspectos de la ciudad representados en las leyes de platón su enorme ejército requeriría un territorio prácticamente ilimitado y además una política exterior rectora una ciudad debe defenderse a sí misma e invadir a sus enemigos para seguir siendo formidable pero esta extraña ciudad carece de una postura sobre los países vecinos porque la ciudad debe tener una vida no solitaria sino política y debe tenerla en común con muchas otras ciudades con las cuales se relacione no sólo en tiempo de paz sino también en tiempos de guerra además aristóteles menciona que los legisladores deben centrarse en dos cosas el territorio y las personas que lo habitan él cree también que es importante considerar los territorios vecinos al hacer las leyes en cambio platón dice que un territorio debe incluir sólo la cantidad de tierra necesaria para permitir que las personas vivan moderadamente aristóteles por otro lado dice que si se comparte toda la propiedad la población debe ser controlada ya que una propiedad sin control de la población puede generar una pobreza generalizada y una población excedente no tendría propiedad y la pobreza contribuye al conflicto entre facciones y al crimen además si bien su gobierno es práctico no es el mejor dice aristóteles que las palabras de sócrates tienen algo de innecesario pues llena su forma política de nociones extrañas con argumentos insuficientes y presentados sin experiencia ya que éstas van en contra de las costumbres por ejemplo la multitud de guerreros que sócrates instituía en la ciudad aparece como evidente que esta ciudad necesitará de gran extensión de terreno como sucedía en babilonia para alimentar a 5.000 guerreros que no se ocupan de ninguna otra cosa y además a otra cantidad mucho mayor de mujeres y servidores sobre esto es necesario que quien establece esta ciudad posea una multitud de campos según su deseo lo cual no es imposible sin embargo ha de considerarse que el que quiere instituir una ley en la ciudad no debe establecerla según lo que concibe como posible sino mirando a lo que se le presenta como real principalmente en dos aspectos en cuanto a la región para no constituir una ciudad mayor que la región que ella podría mantener y mirando a los hombres para que las leyes se acomoden a ellos según su condición sócrates también había mencionado que tener suficiente propiedad en comunidad política permite que los ciudadanos vivan moderadamente pero vivir moderadamente para aristóteles es sinónimo de vivir miserablemente ya que disfrutar de una buena vida incluye más cosas que vivir moderadamente por ejemplo tener suficiente propiedad incluye vivir bien con moderación y generosidad ya que si hablamos de uno u otro trae consecuencias impropias porque por un lado si sólo dijera que uno debe vivir generosamente en consecuencia se entregará a los placeres extraños y si por otro lado si dijéramos sólo que uno debe vivir moderadamente podría entonces vivir en la pobreza y el esfuerzo por lo tanto para excluir ambas consecuencias impropias necesitamos decir que los seres humanos deben vivir con moderación y generosidad después aristóteles menciona que toda la organización de sócrates con lo referente a la comunidad política no es ni una democracia ni una oligarquía sino un régimen entre las dos porque la oligarquía pertenece a las clases altas y la democracia sólo a las clases bajas pero su régimen consiste en cosas intermedias entre ambas pero realmente la primera ordenación que apareció se llama reino porque fue regida por reyes después de esa primera forma política no puede decirse que los varones guerreros sea la mejor pues mucho mejor es la aristocracia o primacía de los virtuosos modo por el cual se regían los lacedemonios u otros ciudadanos que se guiaban de manera más aristocrática por lo tanto el mejor régimen de una comunidad política debe ser una mezcla de los sistemas de gobiernos antes mencionados monárquico aristocrático y politeia en conclusión con respecto a platón nos dice que es peligrosa para la ciudad el modo socrático de elección de gobernantes o sea elegir a uno entre otros ya electos pues los electos primero entre los cuales se elegirían los gobernantes son pocos con relación a toda la multitud de la ciudad porque luego será más fácil corromperlos a ellos que a toda la multitud por tanto si hubiera algunos que siempre quisieran constituirse en el poder aún cuando sean pocos en número siempre elegirán a los gobernantes a su voluntad eligiéndose de esta manera recíprocamente y compartiéndose los cargos después aristóteles dirige su atención a la constitución propuesta por faleas de calcedonia este estadista fue el primer teórico constitucional que vio la causa del malestar social y las guerras civiles y la injusta distribución de la riqueza y la propiedad según aristóteles exigió que todos los ciudadanos tuvieran igualdad financiera cuando se fundaran nuevos estados o colonias y para los estados ya existentes recomendó el matrimonio continuo de personas pobres y ricas y sólo los ricos deberían proporcionar bienes a los pobres menciona además que los antiguos legisladores no habían reconocido que regular las posesiones de los ciudadanos tienen gran poder para conservar adecuadamente la comunidad cívica de ahí que solo que fue uno de los siete sabios y estableció las leyes de los atenienses asentó como ley algo que era también observado por otros pueblos la ley era que nadie pudiera poseer tierras hasta la medida que lo quisiera sino sólo hasta cierto término de igual manera existían ciertas leyes en algunas ciudades que prohibían que los hombres vendan sus posesiones por ejemplo antiguamente en la ciudad de locres en calabria hubo una ley para que nadie vendiera posesión alguna si no probaba haberla sucedido algún grave infortunio como haber sido capturado por sus enemigos o haberle sucedido algo similar o peor asimismo había otras leyes que ordenaban que las antiguas suertes de los ciudadanos deben conservarse todo esto concierne a la regulación del patrimonio de los ciudadanos además aristóteles argumenta que si bien la nivelación de la propiedad de la tierra apaciguaría a los pobres conduciría a la rebelión entre los ricos que serían desposeídos y que consideraban su riqueza como un derecho a la nobleza más bien para eliminar las luchas civiles la sociedad debe educar a la población de tal manera para que controle la miseria y la codicia a los pobres se les debe enseñar a aceptar su posición y a los ricos a no ser tan ambiciosos aristóteles nos dice que la distribución equitativa de la tierra no logra la igualdad de propiedad ya que otros bienes como el ganado los muebles y los esclavos también tienen valor si se quiere regular la propiedad se deben regular todos los tipos de propiedad después aristóteles concluye afirmando que los hombres cometen mayores injusticias debido a la adquisición de abundantes riquezas y honores que por conseguir solamente lo necesario por eso como los tiranos son los mayores en realizar actos de injusticias el premio de los grandes honores ciudadanos se les otorga a los que matan al tirano no a los que matan a otros ladrones sin embargo contra las injusticias de los tiranos ningún remedio puso faleas de calcedonia por lo cual es evidente que el modo de su ordenación prestó auxilio únicamente contra pequeñas injusticias pero no contra las grandes injusticias por otra parte es preciso constituir en la ciudad algunas pautas por las que los ciudadanos tengan entre sí buena relación con los vecinos y los extranjeros porque hay quienes son enemigos con los que ha de lucharse por eso es importante que se establezca en la ciudad cierta ordenación con la relación militar de ahí se hace evidente que faleas ordenó de manera insuficiente a la ciudad así que lo que le conviene a la ciudad es tener múltiples bienes a través de relaciones exteriores pues así los ciudadanos tendrán lo suficiente y no sólo para los gastos de la vida civil sino para el ejercicio de la guerra pero el mejor límite de la cantidad de propiedad parece ser uno no tan grande que los ciudadanos se atreven a la ligera a hacer la guerra contra sus enemigos más poderosos debido a su abundancia y sin embargo debería haber suficiente propiedad para que los ciudadanos puedan hacer la guerra con seguridad contra aquellos que no tienen propiedad como para poder resistirlos para explicarlo un poco más simple debe existir condiciones o acuerdo a las posesiones de los ciudadanos para que los más poderosos no se movilicen fácilmente al hacer la guerra a la ciudad provocado por la abundancia de sus bienes más bien el límite debe ser tal que los más poderosos consideren que los ciudadanos no tienen tanta riqueza como para que valga la pena que los más poderosos hagan la guerra para fortalecer este argumento añade un ejemplo sobre un príncipe llamado autofradates que quiso sitiar una ciudad pero su consejero llamado eubolo lo indujo a considerar en cuánto tiempo podría capturar la ciudad y calcular los gastos de todo ese tiempo si encontraba que tomando la ciudad ganaba menos de lo que gastaba asediándola abandonaría la empresa conforme a este consejo autofradates retiró el asedido lo que no hiciera si hubiera existido mayores riquezas de ahí que se considere útil a la ciudad ese término a la posesión por haberlo omitido se ve que faleas ordenó de modo insuficiente lo concerniente a los bienes de la ciudad de ahí en adelante ustedes notarán que hay varios aspectos que aristóteles considera insuficientes con respecto a las propuestas de faleas de calcedonia después aristóteles comienza a dirigirse a hipodamo hijo de eurifonte de mileto quien había sido el inventor de la división de las ciudades y el responsable del trazado de el pireo en esta sección introductoria preliminar aristóteles muestra escasa simpatía hacia el arquitecto comenta algunos rasgos referente a la apariencia y la caracterización de hipodamo realmente lo señala como alguien que mostraba una excesiva vanidad y encontraba placer en resistirse a la punión pública que le reprobaba por la compostura de su cabellera y la elegancia de su vestido usando los mismos en verano que en invierno trajes a la vez ligeros y de abrigo más bien un hombre que tenía la pretensión de no ignorar nada de cuanto existía en la naturaleza es también el primero en publicar algo sobre la mejor forma de gobierno sin haberse ocupado nunca de los asuntos públicos ahora continuemos con el pensamiento de hipodamo hipodamo había afirmado que sólo los guerreros pueden proporcionar generales y sólo aquellos con armas pueden proteger al régimen de amenazas externas e internas por lo tanto los guerreros deben tener el control último sobre la deliberación la legislación los tribunales y el resumen todo lo que tenga que ver con la ciudad consecuencia los granjeros y artesanos estarán excluidos de cualquier voz real en el régimen en otras palabras hipodamo ha producido un cuerpo de ciudadanos de soldados y esclavos en conflictos con ellos mismos ya que los que no tienen armas deben ser efectivamente esclavos de los que las tienen porque el armado siempre podrá imponer su voluntad sobre el desarmado como y cuando quiera por lo tanto los militares terminarán gobernando la ciudad y los artesanos serían demasiado débiles ya que ellos simplemente cultivarían sus tierras para satisfacer sus propias necesidades aristóteles descarta estas ideas sobre la base de que son confusas y carecen de claridad de manera similar y podamos instituyó un tribunal supremo al que se elevaría como apelando todas las causas que parecieran no haber sido rectamente juzgadas él llegó a la conclusión de que la demanda legal establecida impuesta por los jurados masivos de las repúblicas griegas no era noble porque al obligar a los jurados a emitir un veredicto de culpable o no culpable la ley obliga a los jurados a violar su juramento en los casos en que juzgaran que había culpabilidad parcial o indemnización parcial por lo tanto propuso que tales jurados estén obligados por ley a emitir un veredicto que explique por un lado y por otro lado quería que este tribunal lo constituyera algunos ancianos elegidos para este fin que fuesen hombres probados en discreción y virtud es decir no convenía que los jueces trataran entre sí el fallo de la sentencia sino que cada uno por su parte meditara sobre ello y que lo resolvieran por escrito en una tablilla de manera que si le pareciera que algún acusado debería ser condenado escribiera simplemente en ella su condenación si le parecía que debía ser absuelto dejaría la tablilla en blanco si le parecía que debía ser en parte condenado y en parte absuelto lo debía determinar también por escrito y así todos los escritos elegiría lo que pareciera a la mayoría y con respecto a este tema aristote le descarta la reforma de los tribunales menciona que los jueces podían conferenciar entre ellos en sus propias casas sobre la sentencia de modo que en el pretorio o en el lugar público de los juicios no iban a tratarlo porque ya habían sido manipulados para tomar la decisión ya que fácilmente podría suceder que un juez del jurado consulte con otro juez en privado para pervertirlo y así dar el veredicto que más le convenía por ejemplo negar que el acusado merezca una multa de 20 minas digamos no es negar que merezca alguna multa menor es simplemente decir que no merece pagar una multa de 20 minas las dos negaciones son diferentes y la primera no es igual ni implica la segunda por lo que no hay perjurio uno podría quejarse por supuesto que de esta manera el acusado sale impune y no paga nada pero realmente el jurado sabía que debía pagar es decir al demandar al reo en 20 minas el juez lo sentencia en 10 minas esto y otras preocupaciones son las que propone y podamos otra propuesta del arquitecto tiene relación con recompensar a aquellos individuos que crean cosas útiles para la sociedad aristóteles criticó el enfoque de hipodamo e implicó la atención permanente en recompensar a las personas por hacer el bien es decir que al recompensar a las personas por hacer el bien simplemente estas personas lo harían por la recompensa y no en beneficio del estado de hecho el estado podría sufrir debido al atractivo de las recompensas individuales ya que los individuos pueden proponer nociones que debilitan al estado aristóteles esencialmente anticipó la atención permanente entre las recompensas privadas por los beneficios sociales y la desviación potencial entre los intereses individuales y sociales después aristóteles se dirige a las constituciones que no son utópicas y comienza con la ceremonia él critica algunos puntos principales entre ellos está la legislación con respecto a las mujeres pues resulta que hay un vacío constitucional que conlleva a un desenfreno y por tanto a una falta de templanza y firmeza en las mujeres además las mujeres controlaban una gran cantidad de propiedades y estas propiedades estaban concentradas en manos de unos pocos esta aguda desigualdad en la propiedad ha tenido un efecto desestabilizador las dos quintas partes de la tierra están en posesión principalmente de las mujeres porque las herederas son numerosas y esto había debilitado la economía y al estado sin protección militar efectiva después aristóteles menciona que los éforos o funcionarios eran elegidos anualmente por los ciudadanos y ellos controlaban la conducta de los reyes como eran elegidos entre todo el pueblo ellos incluían a muchos de los pobres para protegerlos de la recompensa de los sobornos estos esforos se habían convertido en tiranos e incluso los reyes tenían que ganarse el favor de ellos dañando de esta manera la constitución sin embargo este sistema se mantuvo intacto ya que la gente estaba muy tranquila porque tenía una participación en el poder aún así los esforos tenían una vida muy acomodada mientras que el resto experimentaba mucha austeridad los esforos también poseían poderes judiciales sobre todo en casos importantes por lo que podían dar veredictos sobre sus propios juicios en cuanto a la junta de ancianos muchos de ellos ya estaban en declive por lo que es cuestionable si se les debe otorgar un cargo de por vida muchos también tenían poca educación y estaban abiertos a sobornos y a mostrar favoritismo por estas razones sus procedimientos estaban abiertos a escrutinio tal como lo demuestra aristóteles la ambición y el deseo de ganar dinero dan como resultado actos deliberados de injusticia en esta constitución problemas similares existían de igual forma con los reyes hereditarios aristóteles además afirma que los que deberían ser elegidos o ser dignos del cargo tenían que ser personas con méritos excelentes otro punto que señala aristóteles es que el estado regulaba las comidas comunes y esto provocaba más miseria ya que en lugar de promover la democracia la restringía ya que cada individuo tenía que pagar pero resultaba que algunos eran muy pobres y no podían pagar el costo por lo tanto era mucho mejor si el gasto de las comidas comunes saliera de los ciudadanos y no del estado después menciona que la sedemonia era un sistema estable ya que el estado se dedicaba a la conquista militar una vez que todo eso terminó entró en decadencia porque nadie sabía cómo gobernar en el ocio también ellos creían erróneamente que aquello por lo que peleaban era más importante que la virtud por lo tanto sus finanzas públicas estaban mal administradas emprendían grandes guerras pero carecían de los ingresos para financiarlas como la tierra estaba en manos de los propios ciudadanos espartanos se apresuraban lentamente a hacer efectivo los impuestos con respecto a esta constitución aristóteles nos afirma que el legislador estaba equivocado por completo en lo referente al interés general con respecto al análisis de la constitución de creta esta región de la costa griega dominaba todos los pueblos griegos que comprendían la zona costera de la grecia antigua en creta quienes cultivaban la tierra eran los hilotes algo así como los ciervos en esparta con respecto al gobierno los magistrados allí eran llamados cosmos gozaban de autoridad plena y el senado estaba compuesto por los llamados gerontes si se habla de los ciudadanos cretenses esto tenían voz representativa en la asamblea ya que podían limitadamente sancionar los decretos expedidos por los gerontes y los cosmos en la distribución de las comidas se dividían los frutos para dos destinos el primero el culto a los dioses y para los funcionarios públicos el segundo para los ciudadanos cretenses finalmente para hacer mención de la forma de gobierno a profundidad en creta las magistraturas poseían un poder soberano significativo sin embargo cuando los ciudadanos se rebelaban hacia los cosmos estos generaban daños y malestar para todos los cretenses en definitiva se hablaba de que en creta había violencia y no un gobierno por otra parte creta generalmente se las arreglaba para permanecer a salvo de las invasiones extranjeras debido a su ubicación insular pero una invasión exitosa puso al descubierto algunas debilidades en las leyes de ciudad-estado si no fuera por su ubicación aislar a creta probablemente no se consideraría un modelo de gobierno exitoso bueno aristóteles nos da a entender que la ciudad de creta era débil porque había constante lucha interna entre los ciudadanos de élite además el gobierno nunca logró una estabilidad por completo por lo que colapsó el ejemplo de creta enseñó a aristóteles una lección sobre la importancia de paz entre las élites ahora pasamos a las reglas políticas en cártago el sistema de gobierno cartaginés era similar a los cretenses y los espartanos además la constitución de cártago es la única no griega que aristóteles incluyó en este tratado de la política era una constitución mixta como la romana que reunía los mejores elementos de la monarquía la aristocracia y la democracia hay que resaltar que cuando se elegía al rey de cártago no precisamente tenía que ser de buena cuna sino de cualquier familia la máxima autoridad constitucional de cártago era un tribunal judicial conocido como los 104 aunque comparado de este organismo con los esforos de esparta el consejo de ancianos tenía un poder político considerable su función principal era supervisar las acciones de los generales y otros funcionarios para garantizar los mejores intereses del estado en cambio los 104 de cártago tenían el poder de imponer multas e incluso la crucifixión como castigo también en cártago se formó paneles de comisionados especiales para tratar diversos asuntos políticos numerosos funcionarios subalternos y comisionados especiales tenían responsabilidades sobre diferentes aspectos del gobierno como las obras públicas la recaudación de impuestos y la administración del tesoro estatal y aunque los oligarcas ejercían un firme control sobre cártago el gobierno incluía algunos elementos democráticos incluidos sindicatos cabildos y una asamblea popular a diferencia de los estados griegos de esparta y creta si los magistrados y el consejo supremo no podían llegar a un acuerdo se pronunciaba una asamblea donde el pueblo tenía voto decisivo por lo tanto la voz del pueblo era predominante en las deliberaciones y el pueblo mismo resolvía los problemas por otra parte los ciudadanos medios también podían proponer cambios a los senadores y reyes a los gobernantes cartagineses no se les pagaba por lo que su origen procedía de la riqueza y esta riqueza por lo tanto era muy valorada en la sociedad de cártago ya que estaba por encima de la virtud y según aristóteles los cartagineses tenían tratados comerciales con varios socios para regular sus exportaciones e importaciones sus barcos mercantes superaban en número incluso los de las ciudades estados fenicias originales ya que visitaron todos los puertos importantes del mediterráneo así como gran bretaña y la costa atlántida de áfrica estos barcos pudieron transportar más de 100 toneladas de mercancía incluso entre las castigadoras guerras públicas los comerciantes cartaginenses permanecieron en todos los puertos del mediterráneo comerciando en puertos con almacenes o desde barcos varados en la costa para concluir sobre esta constitución aristóteles atribuye a cártago una posición entre los estados griegos porque los griegos creían firmemente que sólo ellos tenían la capacidad de fundar una polis mientras que los bárbaros solían vivir en sociedades tribales por tanto es notable que aristóteles sostuviera que los cartaginenses era el único pueblo no griego que había creado una polis ahora como algunos no participaron en las acciones políticas y no gobernaron ninguna ciudad como platón faleas e hipodamo de lo que ya se dijo algo se tomó en cuenta otros en cambio vivieron una vida política instituyendo leyes para ciertas ciudades propias o extrañas pues unos fueron autores de leyes sin haber llegado a ordenar alguna forma política otros instituyeron una forma política que es la ordenación del régimen de la ciudad y establecieron algunas leyes como licurgo que instituyó la forma política de los lacedemonios y solón que instituyó la de los atenienses como ya se mencionó la forma política de lacedemonio constituida por licurgo falta hablar la de solón ahora qué hizo solón y cómo debemos evaluarlo bueno se decía de solón que era un excelente legislador porque eliminó una oligarquía ateniense muy excesiva e inmoderada liberó al pueblo a quien oprimía el dominio inmoderado de los ricos además estableció una democracia en su patria y compuso bien el régimen dando participación al pueblo también fundó el distrito de marte un sitio que era religioso para los atenienses el consejo de la comunidad política se llamaba y también estableció los tribunales es decir que el poder judicial estaba en manos del pueblo pero también a solón se le criticó por abolir el otro régimen anterior esto pasó cuando estableció los tribunales que luego tenían poder sobre todas las cosas al dar el poder a ese cargo en la comunidad política con los jueces ya instalados por el pueblo comenzaron a oprimir tiránicamente a las personas más importantes y así el régimen se convirtió en la democracia desordenada que existía en Atenas para explicarlo un poco más claro a solón se le acusaba de destruir los otros dos elementos de forma de gobierno y ceder el control al tribunal del jurado democrático a medida que esto se fortalecía la democracia se desarrolló bajo la influencia de los demagogos que comenzaron a oprimir a las personas más ilustres llegando de esta manera a una democracia desordenada pero esto no fue culpa de solón menciona aristóteles que cuando el rey de los persas invadió a Atenas los atenienses pensaron que no podrían defender sus fronteras ni resistir el asedio de su ciudad ya que sus hijos esposas y propiedades se establecieron en otras ciudades de Grecia una vez que habían abandonado la ciudad trasladaron la guerra de la tierra al mar el pueblo se reunió en la época de las guerras persas para elegir el mando naval es decir los almirantes y así conspiraron astutamente para apoderarse de todo el poder de esta manera el pueblo llegó a tener malos líderes en lugar de buenos líderes es evidente que solo no tuvo esta intención el legislador realmente tenía la intención de darle un pequeño poder al pueblo como elegir a sus magistrados y corregir sus errores además aristóteles nombra una serie de otros legisladores y las relaciona junto con algunas de sus contribuciones que ejemplifica la elaboración de leyes en lugar de regímenes nombra a saleuco carondas o nomácrito quien siendo ciudadano locriano se instruyó en las leyes de creta y después estuvo al mando del pueblo después menciona a filolao que era un ciudadano corintio que dictó las leyes a los tebanos se convirtió además en amante de diocles el ganador de los juegos olímpicos menciona que ambos vivieron durante el resto de sus vidas en tebas sus tumbas fueron construidas cerca de una de otras la tumba de filolao apuntaba hacia corintio mientras que la tumba de diocles daba la espalda porque les daba la espalda bueno según cuentan diocles había sido expulsado de corintio por alguna injuria o por un crimen y esta fue la razón por la que habitaron con los tebanos y redactaron las leyes para ellos ahora qué fue lo que instituyó filolao bueno él redactó diversas leyes pero especialmente sobre la procreación de los hijos es decir no se debía seguir engendrando descendencia después de tener un número fijo de hijos a estas leyes los tebanos la llamaban leyes positivas había una ley en especial que trataba sobre la procreación de los hijos para mantener constante el número de bienes el número de hijos sería siempre el mismo que el número de ciudadanos necesarios para mantener la población y sería innecesario dividir una parcela de tierra perteneciente a un hombre en varias parcelas para aclararlo un poco no era preciso que una parte de las posesiones de un mismo hombre se dividiera en varias sino que se debía engendrar tantos hijos cuanto bastaran para conservar siempre el mismo número de ciudadanos en cuanto a carondas aritotes les menciona que las leyes no tenían nada de especial más allá de algunas disposiciones sobre el perjurio se dice que carondas se suicidó cuando entró accidentalmente en una asamblea con una espada contraria a sus propias leyes sobre esto escribieron diocles de siracusa y saleuco de locruz en cambio filolao estableció algo único a saber que era la abolición de la desigualdad de propiedad también aristóteles nombra las leyes de platón y otros legisladores como draco pítaco y androdamas por último para resumir aristóteles concluye que de esta manera ya ha examinado lo necesario sobre las mejores formas políticas como la de los lacedemonios los cretenses y los cartaginenses y sobre las formas políticas ordenadas por algunos más